Yo te lo muevo de seguro, te da miedo porque tú te vas a dar miedo, porque tú te vas a dar miedo, porque tú te vas a dar miedo. Yo te lo muevo de seguro, te da miedo porque tú te vas a dar miedo, porque tú te vas a dar miedo, porque tú te vas a dar miedo, porque tú te vas a dar miedo.